Señor, te alabo en este nuevo despertar, en el que puedo contemplar tu belleza una vez más, en cada una de las cosas que tengo. Quiero hacer un acto de fe, en el que quiero hacerte saber, en medio de todo lo que pueda estar atravesando, que confío en ti, confío en tu poder, confío en tu amor que se hace realidad en cada despertar. Quiero sentir que eres tú, el que fortalece mis piernas, el que me alista las manos y el que me da una mente clara para estar erguido enfrentando todas esas situaciones. Dame la capacidad de hacer lo que tengo que hacer, que seas tú quien me impulse a ir hacia adelante y no darme por vencido. Quiero dejarme amar por tu corazón. Quiero mirarme en tu mirada y oír la vida con tu oído. Quiero que seas para mí como yo soy para ti. Me pongo en tus manos y no tengo miedo, porque si tu vara y tu callado me guían, a nada le temo. Si tú eres mi pastor, no temo atravesar cañadas oscuras y peligrosas, porque me protege y sostiene el poderoso Dios de la promesa de que siempre está conmigo. Yo estoy en tus manos y sé que nadie puede quitarme de ti. Gracias por esta seguridad que me das. Gracias por este nuevo día y por la oportunidad de tener un espacio para encontrarme contigo. Lléname de tu fuerza en este día, para que pueda salir adelante, para que pueda vencer cada dificultad que quiera atravesarse en mi camino. Señor, inicio este nuevo día con la certeza de que estás conmigo y que pase lo que pase, eso no va a cambiar. Sé que tú eres quien me sostiene y me regala la fuerza para salir adelante. En ti tengo puesta toda mi confianza y mi esperanza. Sé que nunca defraudas a quien confía en ti. Gracias porque me haces valiente y me permites caminar en la vida en medio de tantas pruebas que hay que enfrentar. Gracias por el nuevo día que me permites vivir porque nunca me dejas solo. me amas y me llenas de tu compañía. Te pido que sea lleno de tus dones, que no me falte la sabiduría de tu espíritu, que no me falte la fuerza de tu palabra, que no me falte la luz de tu misericordia, que no me falte la fortaleza de tu perdón que libera y sana. Que no me faltes tú, que eres todo lo que mi corazón espera. Abro mi corazón y te pido que me inundes de tu alegría. Saco de mi corazón todo sentimiento de desconsuelo. No me voy a dejar vencer por nada. No me voy a dejar ganar la batalla por el pesimismo, porque me motiva tu amor, porque te pertenezco y siendo tuyo, nada puede dañarme. Gracias por darme la posibilidad de encontrarme contigo en esta mañana y expresar todo mi amor por ti. No hay poder que mandes sobre mí, nada distinto a tu voluntad, que es llenarme de bendiciones y de darme la alegría profunda del corazón. Amén. Este es el día del Señor. Este es el tiempo de la misericordia. Delante de tus ojos ya no enrojeceremos a causa del antiguo pecado de tu pueblo. Arrancarás de cuajo el corazón soberbio y harás un pueblo humilde de corazón sincero. En medio de las gentes nos guardas como un resto para cantar tus obras y adelantar tu reino. Seremos raza nueva para los cielos nuevos, sacerdotal estirpe según tu primogénito. Caerán los opresores y exultarán los siervos. Los hijos del oprobio serán tus herederos. Señalarás entonces el día del regreso para los que comían su pan en el desierto. Exulten mis entrañas, alégrese mi pueblo, porque el Señor que es justo revoca sus decretos. La salvación se anuncia donde acechó el infierno, porque el Señor habita en medio de su pueblo. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca agostada sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de enjundia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y píteras, porque el Señor ama a su pueblo, y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria, y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca, y espadas de dos filos en las manos, para tomar venganza de los pueblos, y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada, es un honor para todos sus fieles. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo, y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Gracias por acompañarnos. Si te ha gustado esta oración, comparte con tus familiares y amigos, y así a ellos también les sea de bendición. Dios te siga llenando de bendiciones.